¿Qué tal amigos? Soy Roy Pereda y en esta ocasión pues andamos tras Bambalinas aquí con una gran actiris, así talentosa, bellísima, Carmen Baquet. Ahora sí que ya un minuto sé que entres al escenario, cómo te sientes y gracias por ese tiempo porque sabemos que andas muy ocupada. Ahora sí que me agarraron en pleno maquillaje pero qué belleza el teatro, realmente este es mi segundo año haciendo la obra de teatro ánimas y pues me siento muy privilegiado de poder hacer lo que amo que es actuar y también es importante que hay público que desafortunadamente todavía no conoce tu trabajo porque de verdad tu trayectoria ha sido muy buena pero que nos platiques un poquito de tus inicios para que también te siga la gente y que conozca todo lo que estás haciendo que de verdad es de gran calidad. Bueno pues tengo 30 años, egresé hace 12 años al CEFAC que es el centro de formación actoral de TV Azteca, digamos que ya tengo 12 años de trayectoria que digo comparado con actores de gran talla pues dices no es nada, pero realmente han sido 12 años en los que he trabajado muchísimo, por primera vez se me presenta este año la oportunidad de hacer cine con una película que se llama Cofradia que es mi primer película, mi primer largometraje y lo que te permite esta carrera que es fantástica es la parte de diversificar, de poder hacer a una peleadora clandestina y poder hacer una mujer de época de la corte, una dama de la corte entonces esas variantes son las que hacen nuestro trabajo impresionante y bueno realmente yo he estado todo el tiempo en TV Azteca con programas unitarios como lo que callamos las mujeres, a cada quien su santo, en algunas novelas también de la misma televisora, cortometrajes, comerciales, series, la verdad es que ahora sí he tocado como todos los puntos y me siento muy afortunada de poder estar en esta carrera que es muy difícil y es de mucha resistencia, creo que todos mis compañeros actores lo saben, pero la verdad es que es muy gratificante el hacerlo. Ahorita que nos platicas de esas dificultades, cuáles han sido las mayores barreras para poder estar donde te estás presentando y obviamente lo que mata, lo que falta, no lo que sigue, pero cuáles han sido esas barreras. Pues digo, desde el hecho de no quedarte a veces algunos personajes como actores nuestra vida es hacer castings, o sea eso es de ley, entonces va a haber muchos proyectos que tú quieres y que te quieres quedar con todo tu ser y que quizás te quedas como perfil, pero que no se van a dar y no van a suceder, pero depende por muchas variantes, entonces pues hay altas y bajas, es un trabajo muy fluctuante que uno obviamente se lo tiene que conseguir, yo creo que como todos nosotros tenemos que ir por el trabajo y yo soy de esa idea, no es esperar la llamada mágica que nos va a dar el trabajo y que nos va a generar recursos y que nos va a dar el placer de lo que hacemos, sino que nosotros sí tenemos que ir a buscarlo. Pero creo que ese es un gran reto y hay que tener mucha voluntad, mucha paciencia y ser muy perseverante en esta carrera porque hay altas y bajas, es decir, yo puedo llevar 12 años quizá de trayectoria que puede ser mucho o poco para algunos, pero la base es muy importante siempre, la escuela, el querer hacer esto y aún así a pesar de eso y a pesar de que ya tengo de cierta manera experiencia, es muy difícil, entonces imagínense para los nuevos actores, mucho más, entonces sí tiene que ser un acto de mucha voluntad y sobre todo de vocación. Ahora le vamos a dar un poquito de giro a la información ya que estamos, como le comentamos al inicio aquí en, ahora sí que tras bambalinas ya minutos de que se presente, platícanos de este proyecto, cómo te sientes y obviamente lo que estamos viendo aquí todo el vestuario y obviamente el maquillaje que tienes que llevar, todo esto, cómo es, cuánto tiempo te tardas, cómo ha sido y qué tal obviamente la obra, ya obviamente sabemos que ya faltan poquitas fechas, pero también para los que tienen la oportunidad no se la pierdan, vengan aquí al Centro Cultural Helénico, de verdad lo van a disfrutar y vale la pena, pero platícanos un poquito Carmen. Es un proyecto bellísimo, es una dirección de Rafael Pardo, un texto de Fernando Martínez Monroy, es un texto extraordinario con un elenco de verdad de actores muy profesionales, muy buenos y muy entregados en escena, el proyecto se llama Ánimas y estos son tres leyendas, son tres leyendas que un narrador de la legua española del siglo XVIII cuenta y en estas narraciones usa un cuervo, entonces es muy cómica, parecería la obra al principio y muy divertida, pero empezamos a entrever que pues las leyendas que quizá nuestros abuelos nos cuentan o nos contaron, pues de cierta manera son míticas, o sea tienen quizá finales felices, hay una buena y un malo o hay una muy mala y uno muy bueno y realmente lo que hacemos nosotros es que estas historias las hacemos mucho más reales, mucho más dramáticas, nos acercamos un poco más a lo que pudo haber sido la verdad o la realidad de la historia, entonces se vuelve un proyecto interdisciplinario con música en vivo, con unos vestuarios de verdad bellísimos, en el teatro helénico que es un teatro espectacular, creo que la obra tiene todos los elementos para ser una verdadera obra de teatro, muy llamativa para la gente y que finalmente estamos contando tres leyendas muy bellas y que también son mexicanas 100%, que también creo que eso hay que apoyarlo muchísimo, el talento mexicano, nuestros escritores mexicanos, directores, actores mexicanos, ¿por qué? porque hay mucho talento. Obviamente, ¿cuánto tiempo te tardas y cuál es lo que usas? A ver, ¿qué usas? Bueno, mi personaje es la dama de rojo, entonces el vestuario de verdad es una belleza, ahora lo van a ver, tiene capas, tiene capas de vestuario, hay todo un concepto de lechuguillas, pesa, realmente el vestuario pesa, uso tres vestuarios, dentro de las leyendas hago a la dama de rojo y también hago a una partera, porque hay teatro de sombras dentro de una de las leyendas que también es muy bonito de ver y bueno, o sea, es peluca, accesorios, aretes, grandes vestidos. Sí, entonces realmente es una belleza, creo, voy a ser muy sincera, es el vestuario más bello que he usado en mi vida, la verdad, porque sí es pesa y tiene, digo, este es el corsé, esta es la primer capa, pero todavía lleva una capa más… No, bueno, es un ejercicio tener el vestuario arriba y encima, exactamente, ¿no? Sí, y realmente te da toda una postura, te da toda una corporalidad y bueno, se ve fantástico y no sólo mi vestuario, el de todos mis compañeros actores, de verdad que es una belleza, es un diseño de Mónica Raya, que es una diseñadora muy talentosa también. Sí, obviamente ya sabemos que ya estás a pocos minutos, ahora sí que se tiene que preparar y pues de verdad estamos muy agradecidos por tu tiempo. Ya por último, para que nos cuentes qué es lo que más disfruta Carmen, cine, televisión, teatro, qué es lo que más te apasiona de esos tres, obviamente a lo mejor los tres, pero qué es lo que más te apasiona. El teatro, el teatro tiene una magia muy especial, quizá porque estamos más cerca del espectador, el espectador nos tiene ahí, ahí a unos metros quizá, entonces esa energía que ellos traen también nosotros la sentimos y se vuelve una atmósfera, al final el cine es una maravilla y la televisión igual es una gran puerta para aprender muchas cosas, el ser un actor muy eficaz, el cine te permite estar demasiado concentrado porque si la mano la pones en la silla y la pones de cierta manera tiene que repetirse otra vez, para que matche, tiene que haber todo un matching de escenas, pero el teatro tiene esa magia especial que lo hace maravilloso. De verdad te agradecemos mucho por tu tiempo Carmen y ahora sí que en unos momentos más también les llevaremos aspectos para que no se la pierdan y ahora sí que por último para que invites al público, para que asistan y que estén pendientes de tus demás proyectos que tengas. Sí, por supuesto, últimas funciones de Ánimas, martes y miércoles a las 8.30, les repito esta semana es la penúltima semana, nos queda el primero y el 2 de noviembre y bueno, próximamente estaré en la película Cofradia, todavía no tenemos fecha, pero espérenla, está protagonizada por Roberto Palazuelos, Sergio Mayer, Gabriel Soto, el gran actor Alejandro Tomasi y bueno en redes, si quieren buscar datos de la obra de teatro es arroba ánimas teatro y yo estoy en redes en Instagram y en Twitter como arroba Carmen Baquet y en Facebook también estoy como Carmen Baquet, lo que me pregunten de verdad trato de contestarlo lo más rápido posible, a veces no nos da tiempo, pero trato de contestarle siempre. Así que ya lo saben amigos, para que sigan aquí conectados, soy Roy Pérez y de verdad muy contento de haber tenido esta entrevista con una gran mujer como es Carmen Baquet. Muchas gracias, gracias a ustedes. Hola a todos mis amigos de México en Conexión, yo soy Carmen Baquet y quiero invitarlos a que no se pierdan Ánimas, estamos ya dos semanas de terminar, mañana miércoles damos funciones y la siguiente semana primero y dos de noviembre a las 8.30 de la noche en el Teatro Helénico 8.30, hay muchos descuentos, aparte son leyendas mexicanas, ya es Día de Muertos, tienen que venir a vernos y les mando un enorme saludo y un abrazo.